Mi nombre es Ariel Leonardo Gómez Sacuzzi, soy de Argentina. Mi nombre es Abril Veiga y vengo de Argentina. Acá hice la FP básica de electricidad, fontanería, calefacción y telecomunicaciones. Ya hace aproximadamente 6 años hice mi primer viaje con la Junta de Galicia en uno de los campamentos y quedé enamorada con Galicia. Entonces desde ese momento siempre busqué como la manera de volver a directamente emigrar, venir a buscar una vida acá. Y cuando salió esta oportunidad dije, no lo puedo perder, es ahora. Bueno, la verdad es que no estaba pasando ningún momento y me venía bien un cambio de aires, además de que mis padres me habían dicho como que acá tenía una gran cantidad de familiares. Que lo intenten, que es una buena oportunidad y que lo puedan disfrutar como nosotros. Son 6 meses, no es que vas a perder tiempo, todo lo contrario, vas a ganar una experiencia hermosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!